La UNGRD era botín de los políticos desde antes del gobierno Petro. Durante el de Duque, el senador Mario Castaño se hizo al 10% de por lo menos uno de sus contratos para atender una emergencia invernal en Manizales, según su confesión y la delación de su mano derecha. Juan Carlos Martínez Rodríguez, mano derecha del ex senador Mario Castaño, podría convertirse también en pieza clave para exponer otros escenarios de megacorrupción, esta vez en la Administración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD, durante el gobierno Duque. Eso es un gran avance. Su testimonio ya fue incorporado a la investigación contra Mario Castaño, que cursaba en la sala de instrucción de la Corte Suprema. La carencia de escrúpulos de la empresa criminal, por él liderada, hizo que incluso jugaran con los dineros destinados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El ex senador Castaño admitió haberse apropiado de $1.560 millones del contrato suscrito por la UNGRD con el consorcio San Miguel para la mitigación de los riesgos por deslizamientos en Manizales por $16.424 millones de pesos. Al mismo tiempo que el contratista recibía los adelantos del contrato, Mario Castaño construía dos edificaciones, una en el barrio Bengala de Manizales y otra en el sector de la 24, en la misma ciudad. El procesado instigó dolosamente, mediante una cadena de determinaciones, a miembros de la organización directiva para que se apropiaran de una suma de $1.560 millones de pesos a favor suyo y de otras personas. Esta es la estructura criminal de ese contrato que figura en el expediente de la Corte Suprema. También se documentó que entre agosto de 2020 y marzo de 2022, Mario Castaño y Juan Carlos Martínez visitaron 41 veces las oficinas de la unidad en Bogotá. El medio digital Casa Macondo reveló que Mario Castaño se reunió cinco veces a puerta cerrada con el entonces director de la unidad, Eduardo José González. Con funcionamiento 24 horas al día. Este es el top 10 de congresistas que para la misma época visitaron la entidad.